La temporada más anhelada llegó y con ella comienza la Feria Navideña 2023, Navidad de Encanto, con el apoyo de Claro Nicaragua. Visitar la feria es como entrar a un cuento navideño, desde las más grandes y extravagantes colecciones hasta los más pequeños y sutiles detalles, para llenarte de inspiración y activar tu modo Navidad. Llegó la Navidad y en Claro Nicaragua estamos emocionados y contentos porque traemos grandes sorpresas para los y las nicaragüenses. En esta ocasión los invitamos a la Feria Navideña más grande de toda Nicaragua, la Feria Navideña Navidad de Encanto, donde vivirán una experiencia excepcional y única. Vénganse con toda su familia a esta feria a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, donde encontrarán todo lo que necesitan para ponerle magia e ilusión a sus hogares en esta Navidad. Claro que sí, de todo, de todo, hasta lo que se imaginan y lo que no se pueden imaginar. Como pueden ver, santas, desde los más chiquititos hasta los más grandotes, pesebres, renos, luces, colores. La Navidad es color, ya no solo es roja, verde, ahora también es dorada, es rosa, hay mucho color. Así es que vénganse y encontrarán grandes sorpresas en esta feria. La feria estará todo el mes de noviembre y el mes de diciembre, para que puedan, aunque sea así, le agarra la tarde, no se preocupe, vénganse a la feria y estará adornando su casa de manera mágica y única. Primero agradecerles a ustedes por su visita a la Feria Navideña en su sexta edición. Este año hemos nombrado a la Feria Navideña como la Navidad de Encanto. Tenemos dos puntos de venta, queremos invitarlos a que nos visiten. Estamos en la Rotonda Yenpol Yeni, en el costado noroeste, y nuestro segundo punto de venta que hemos aperturado este año se encuentra de los semáforos de la Tenderí, 150 metros al lago. Estamos atendiendo desde el 16 de octubre, en horario de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, desde los lunes hasta los sábados. Y en este fin de semana vamos a iniciar atendiendo los días domingo, en horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, para que nos visiten y puedan experimentar con toda la familia una experiencia inolvidable de compra. Durante la Feria, las y los nicaragüenses podrán contratar o renovar sus servicios de Claro Hogar. Para Noticias 12, Gloria Campos.